Siga bailando, vamos, vamos a bailar para que la gente vea esos bellos trajes de mi jugador. Vamos, vamos viendo eso, baile, vamos. Por favor, avance para que la gente pueda caminar, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! Y dime el jugador así bailando para que la gente vea esos trajes tan hermosos que son así. ¡Vamos, vamos! Miren esos trajes, seguimos con este pequeño parade, señoras y señores. Ahí vamos, representando a Ecuador, esos trajes hermosos. Y continuamos. Un aplauso a la misa de Ingenio para el folclore de exhibición de una siembra a Ecuador. Vamos, eso, qué rico, lindo. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, continuamos, continuamos! ¡Ay, Calerona, Calerona! ¡Calerona de niña niña que hay remeña que mi cadena! ¡Niños, adelante por favor! ¡I'm so right to the end! Everybody, I know you're in the sun, I know you're hot, but I want all your energy. I want them to feel the love, the appreciation, because these little kids are learning how to dance, to keep on demonstrating the beautiful culture of that country, Ecuador. ¡Un aplauso, ellos son Nueva Siembra, Gana Ecuador! Un aplauso, un aplauso. Y ahora vamos a continuar con nuestras próximas festividades y nos vamos a regresar a Perú otra vez, ladies and gentlemen. You know, Diego, the Folcloric Exhibition, it is my absolute favorite. I love all the color and all the effort that the dancers put. ¡Gracias!